¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy vamos a hacer el top 10 mejores cartas de la nueva colección de Magic, Marcha de las Máquinas, las secuelas, que sale tres semanas después, únicamente tres semanas después de la colección anterior, pero bueno, podemos entenderlo porque es una mini expansión de la colección previa. Ya sabéis que esta nueva mini colección sale, por cierto, en el día de mañana en Magic Arena, pasado mañana en Magic Físico o Presencial, y bueno, contiene únicamente 50 cartas. La pega es que la mayoría de ellas son raras y míticas, concretamente 25 raras y 10 míticas. Hay unas poquitas infrecuentes, pero debo decir que hay bastantes buenas infrecuentes y eso al menos es una buena noticia. No me voy a entretener mucho más con esto, vamos a ver las cartas, vamos a hablar de ellas y vamos con el puesto número 10. Top 10 mejores cartas de marcha de las máquinas, las secuelas o The Aftermath, si lo preferís en inglés, he puesto a Sharkan Soul Aflame. Por cierto, no tengo los nombres en castellano, no tengo las cartas en castellano, pues sencillamente porque Wizards of the Coast, la propietaria de Magic, no las ha publicado oficialmente en español. Así que, bueno, vamos a verlas en inglés, que tampoco hay mucho problema con ello, ¿no? Bien, pues este Sharkan es una carta interesante. No creo que vaya a ser una de las mejores cartas de la colección, pero mira, para el Top 10 sí que llega, sobre todo, si al final surge un mazo de dragones. Hay algunos poquitos buenos dragones en Standard, hay algunos buenos dragones en Pioneer, bueno, en Explorador, digamos. Siempre hablo de Magic Arena, ya sabéis. E incluso también podríamos decir que hay algunos buenos dragones en Histórico y se podría hacer alguna cosita con ellos. Y este Sharkan, bueno, pues podría llegar a entrar. Me gusta mucho la carta, la combinación roja-zul, ya sabéis que es mi combinación de colores favorita, así que, bueno, por eso me gusta bastante y por eso he decidido ponerla en el Top 10, a pesar de no ser una bomba total, ¿no? Los dragones que lanzas cuestan uno menos, eso está interesante. Por tres es un 2-4, no está mal. Y siempre que un dragón entre en juego bajo tu control, sea como sea, siempre que entre en juego, ¿vale? Ya sea porque lo sacas y lo metes, porque entra en juego de cualquier manera, puedes hacer que Sharkan se convierta en una copia de dicho dragón. Pensad que hay dragones muy poderosos que podría copiar este Sharkan. Sharkan se convierte literalmente en ese dragón con todas sus habilidades, salvo que sería legendario y además de sus otros tipos, ¿no? Y conservaría el nombre. Pero bueno, por lo demás sería una copia. Si yo juego un dragón 8-8, vuela, daña dos veces, pues Sharkan se convierte en ese dragón 8-8, vuela, daña dos veces, por poner un ejemplo cualquiera. Por eso Top 10 para Sharkan, que puede dar sustos y ojalá sea una carta jugada. Vamos a por el puesto número 9, lugar en el cual he colocado el Coppercoat Vanguard. ¿Por qué? Porque seguramente los humanos se vayan a pegar duro tarde o temprano. Hay muchos humanos buenos y este hace que sean todavía mejores. Por dos es un 2-2, más uno más cero a tus humanos y Ward 1, o sea, es decir que los rivales no podrán hacer objetivo a tus... Bueno, sí pueden hacerles objetivo, pero sus hechizos o habilidades que hagan objetivo a tus otros humanos tendrá que pagar uno más para que no sea en contra de estados, ¿vale? Básicamente sería eso. Es una carta interesante, es una carta de estas que hace que un arquetipo pase a ser competitivo, pase a ser jugable y esperemos que sea una carta jugable para humanos, como estoy diciendo. La carta también es soldado, pero para un mazo de soldados no tiene sentido porque potencia a los humanos, no los soldados, ¿no? Así que Top 9 para el Coppercoat Vanguard y es la primera infrecuente que vemos en este Top y ya os voy avisando, ya os voy anotando que va a haber más. Puesto número 8 para Nisa Resurgent Animist. Vale, hay unos cuantos Planeswalkers en esta colección que aparecen en forma de criatura y muchos de ellos son buenos. Ya lo hemos visto en el puesto número 10 con Sarkhan, lo vemos ahora en el puesto número 8 con Nisa y, bueno, no es tan mal. No son cartas que sean la bomba, pero son mínimamente jugables. El Sarkhan para ese potencial mazo de dragones y esta Nisa para mazos de o bien rampeo o bien elfos, o bien una combinación de ambas cosas que siempre funcionan bien los elfos con el rampeo, ¿no? Por 3 es un 3-3, es un elfo, es legendario y siempre, y bueno, además tiene una de las mejores habilidades de la historia de Magic, la de la Cobra del Loto, la Lotus Cobra, ¿no? Esa criatura que al entrar en juego una tierra da mana de cualquier color. Funciona especialmente bien con tierras buscadoras, con fetchlands, tierras que las puedes sacrificar para buscar tu otra tierra. De modo que juegas tierra, la sacrificas, buscas otra, la habilidad se dispara en varias ocasiones y te beneficia en varias ocasiones. Solo que si lo haces al menos la segunda vez cada turno, ¿vale? Durante este turno, muestras cartas del top del mazo hasta que muestres un elfo o un elemental y te lo pone en mano. Por tanto, te da ventaja de mana, rampeo, una carta muy chula en ese sentido, y luego ventaja de cartas sacando un elfo o un elemental desde el top del mazo. Una carta que me parece como mínimo interesante y que no me sorprendería que acabase viendo juego en más de un formato o en más de un mazo. Así que puesto número 8 para Nisa, puesto número 7 que va a parar a Jirina Dauntless General. Otra criatura que es humano y soldado, ¿vale? Ojo con eso. Pero es mejor para mazo de humanos que para mazo de soldados. Por 2 es un 2-2, legendaria, blanca-negra, eso es un poco la pega, ¿no? Hay que meter... A ver, porque los mazos de humanos y de soldados son blancos. Puedes esplasear otro color, ¿de acuerdo? Pero el color negro, precisamente ahora mismo a día de hoy en estándar, no parece que sea la combinación ideal para los humanos o para los soldados. Como digo, es mejor para humanos. Blanco-negro 2-2, cuando entra en juego, exilias el cementerio de un jugador. Esa habilidad ya de por sí es una carta que la hacen... La hacen interesante esa carta, ¿vale? El hecho de exiliar un cementerio, porque la hacen como una carta de banquillo, de hate, de odio, contra mazos que abusan de cementerio, ¿no? Eso para empezar. Pero creo que es más interesante todavía la segunda habilidad. La puedes sacrificar para que todos tus humanos ganen anti-maleficio, es decir, no pueden ser objetivo de hechizos, habilidades de los rivales, e indestructible. Es decir, no pueden ser destruidas por efectos que digan destruir o por daño directo o de combate. Una carta muy interesante por su versatilidad. Hate de cementerios y además protección para tus humanos. Es una carta muy interesante para el potencial mazo de humanos del que estábamos hablando antes, que seguramente acabe existiendo, ¿no? Un poco en liza, a la vez que el mazo de soldados, que también está pegando duro. Mazos de criaturas blancas pequeñas, los soldados están jugando con azul normalmente, y los humanos parece que se van a jugar con negro, probablemente gracias a esta Yirina. Así que top número 7 para Yirina, vamos a por el puesto número 6. Markov, Beiron, otro mazo, o sea, otra carta tribal. Por cierto, también es infrecuente, lo que he comentado, hay muchas cartas interesantes e infrecuentes en esta colección, creo que es una muy buena noticia, una excelente noticia. Por 3 es un 2-2, vampiro noble, tiene convocar, es decir, lo puedes jugar girando criaturas, es decir, lo puedes jugar casi gratis, podríamos decir, lo puedes jugar gratis, sin pagar mana por él, vamos, al menos. Tiene vínculo vital, le da más uno más uno a tus otros vampiros, evidentemente es para un mazo tribal de vampiros, por fuera de vampiros va a tener menos utilidad. Pero es que además, tiene madness, es decir, demencia. La habilidad de demencia implica que si tú te descartas esta carta, la puedes jugar pagando su coste de demencia, pagando 3. La habilidad de demencia es una habilidad poco habitual en Magic, es muy concreta de algunas pocas expansiones de toda la historia del juego, pero siempre ha sido muy buena, ¿de acuerdo? Porque hay muchas cosas que te implican un coste de descartar una carta, que es un coste alto descartar cartas, no es bueno en Magic. Pero y si os digo que en lugar de descartarla la puedes jugar, eso lo hace muchísimo más interesante. Y precisamente, ahora mismo en estándar, hay un montonazo, pero un montón de vampiros buenos, ¿de acuerdo? Se podría volver a jugar el mazo de vampiros gracias a este Mark of Beiron. Y además, las fichas de sangre que ponen muchos de los vampiros te hacen descartar una carta para robar otra, con lo cual puedes descartar el Mark of Beiron, jugarlo pagando 3 y además robar la carta igualmente, ¿no? Va de lujo con los vampiros que tenemos y con las fichas de sangre. Una carta muy, pero que muy buena y creo que va a haber juego y va a tener impacto y es infrecuente. Buena noticia, estoy muy en contra de esta colección, ya lo sabéis, porque es más y más y más colecciones y más cartas. No nos da tiempo a asimilar tantas cartas, a comprar tantas cartas, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que cabe vamos a decir a su favor que muchas de las cartas buenas de esta colección son infrecuentes. Vamos a por el puesto número 5, puesto en el cual he colocado a Samut Visier of Naktamun. Esta es mítica, ¿vale? También es cierto que algunas de las cartas que os he puesto en este top son míticas, bastantes de ellas, algunas son infrecuentes. Pero bueno, no está mal en cuanto a infrecuentes, está bien, estamos contentos con eso. Esta carta es muy interesante, me gusta mucho y ahora mismo no hay mazo rojo-verde agresivo en estándar, pero podría haberlo gracias a esto. Podría entrar en las mazos rojos agresivos esplaseando un poquito de color verde y podría haber juego en los mazos rojo-verdes agresivos de explorador o de histórico. Ya sabéis que me centro fundamentalmente en Magic Arena porque es lo más cercano para la mayoría de jugadores de Magic y también para mí. Entonces creo que es una carta que podría haber bastante juego. Puestar un poco de capa caída los mazos rojos-verdes en histórico, en explorador, porque los mazos de ángeles se los comen, ganan demasiadas vidas. Esto podría ayudar un poquito. Es especialmente buena contra control. O sea, ojo, por 3 de mana es 2-3. Un poquito pequeña para 3 de mana, pero daña primero, vigilancia, prisa. O sea, ataca y bloquea bastante bien. Tiene prisa y siempre que una criatura que tú controlas que haga daño de combate en jugador, que haya entrado en juego este turno, robas una carta. O sea, cuenta para ella, pero cuenta para muchas otras cartas rojas-verdes agresivas. Todas las criaturas con prisa podrían funcionar bien con esto. Criaturas que ponen otras criaturas atacando. Por ejemplo, sin ir más lejos, en estándar actualmente tenemos a Squee, que hace eso. Ataca y pone un token 1-1, gira de atacando, como acaba de entrar en juego. Si hace daño, robas carta. Hay bastantes ejemplos, pero muchísimos ejemplos que pueden funcionar bien con este Samud. Así que puesto número 5 para Samud. Vamos a por el puesto número 4, donde he colocado al Metropolis Reformer. Me encanta esta carta. Ángel y Clérigo. Buenos tipos de criaturas que podrían dar lugar a mazos tribales en estándar decentes. Ahora no se están jugando los ángeles ni los clérigos, pero esto podría ayudar. Por 3 es un 2-3, igual que antes. Por 3 es una criatura 2-3. Estadísticas normales para un coste 3. No llaman la atención, pero con buenas habilidades. Vuela, vigilancia y te da antimaleficio. Si lo comparamos con la carta anterior decimos, para empezar empieza con 3 habilidades fuertes. Que tú tengas antimaleficio implica que el rival no te puede hacer objetivo a ti con hechizos o habilidades. Quita cartas, chispas, yo qué sé, cosas que se os pueden ocurrir. Invocar a la desesperación, que es una de las cartas más potentes de estándar. No está mal por ese lado. Solo con lo que tiene Volar, Vigilancia y Antimaleficio para ti, ya haces bastante daño a muchos mazos del formato. Esta carta es especialmente buena en banquillo, contra mazos que te hacen objetivo. Pero es buena también contra, o sea, incluso de base, en esos mazos tribales que os digo de ángeles y clérigos. Pensad que además tiene una cuarta y última habilidad muy, pero que muy buena. Y dice, siempre que recibe daño, ganas esa cantidad de vida. Es decir, contra mazos rojos agresivos es brutal. Porque puedes bloquear y ganar vidas. O si el rival te quiere matar el bicho, te lo tiene que matar con daño directo. Una chispa que le haga 3 daños a esto, para poder matarlo, te hace ganar 3 vidas. O sea, ganas un montón de tiempo por el camino y un montón de vidas. Una carta excepcional, me gusta muchísimo esta carta. Y con muchas buenas utilidades. Antimaleficio, ganar vidas, vuela vigilancia ángel clérigo, no cuesta mucho 3 de mana. Una carta muy, muy buena y por eso le he dado el top 4 de mejores cartas de esta colección. Bien, llegamos al podium. Llegamos al top 3 mejores cartas de marcha de las máquinas, las secuelas. Y para la medida de bronce tenemos ni más ni menos que el Cosmic Rebirth. Otra infrecuente. Me gusta muchísimo esta carta. La veo súper útil y creo que va a entrar en funcionamiento en muchos mazos midrange y de control. Yo creo que quizás para mazos agresivos no tiene demasiado sentido, pero ojo para mazos de ganar vidas agresivos. Ahí sí podría llegar a haber juego. Es instantáneo, lo cual es buenísimo. Y es una especie de regrowth, ¿vale? Cuesta 3 instantáneo. Y eliges un permanente de tu cementerio. Puede ser una tierra, una criatura, un encantamiento, un artefacto, un planeswalker, cualquier permanente de tu cementerio. Si cuesta 3 o menos la pone directamente en juego. Eso es brutal. Y si no, te la pone en mano. Si no la pones en juego, la pone en mano. Y luego además te da 3 vidas adicionalmente. Creo que es una carta muy buena en muchos sentidos. Regrowth a la mano, regrowth al juego, bueno, reanimate al juego, podríamos decir. Gana vidas. Creo que es una instantánea, no cuesta mucho maná. Es verde-blanca, sí, es cierto, su pequeño hándicap. Pero me parece que es una carta que va a ver muchísimo juego y que va a encontrar mazos en los cuales va a ser tremendamente útil. Así que medalla de bronce para el Cosmic Rebirth. Vamos a por el puesto número 2, medalla de plata, que va a parar al Filter Out. Una carta que me encanta. Igual, instantánea, de coste 3, baratita, con una habilidad, o sea, con un efecto muy poderoso realmente. Si lo pensáis, devuelve todos los permanentes a la mano de sus propietarios, excepto criaturas y tierras. ¿De acuerdo, hombre? El color azul no suele destruir cosas. El hecho de poder subir varios permanentes a la mano de golpe con una sola carta a velocidad instantánea es muy interesante. Y no es buena contra criaturas, evidentemente. Obviamente contra tierras tampoco, pero olvidaos de que hoy en día los bouncers para tierras no existen. Ya no se editan bouncers de tierras. Es decir, cartas que suben cartas a la mano. Que sean tierra ya no se suben, ¿no? Hace ya muchos años que no. No se interactúa con las tierras prácticamente con ninguna carta hoy en día en Magic. Pero pensad en la cantidad de cartas que no son criaturas en estándar actualmente, con las cuales vas a hacer bastante daño. Fichas de tesoro, fichas de sangre, planeswalkers. Por ejemplo, también las... Iba a decir kikijiki, encantamientos, artefactos... Destruye bancos criminales, yo que sé. Hay muchísimos permanentes. Obviamente esta carta no es una carta que vaya a entrar en cualquier mazo y contra cualquier mazo y en cualquier metajuego. Pero en metajuegos específicos va a ser tremendamente útil. Y de hecho, incluso pienso en formatos tipo, yo que sé, vintage. Incluso, si me apuráis, pienso en formatos incluso vintage, legacio, lo que sea. Donde hay muchos permanentes que no son ni tierra ni criatura que quieren subir a la mano. Ya sean tuyos o del rival. Por 3 de mana, a velocidad instantánea. Y ojo, infrecuente también. Creo que es una de las cartas más interesantes de esta colección. Y que más juego, tanto a corto como a largo plazo, puede llegar a ver en Magic. Y vamos a por el puesto número 1, que para mí es la mejor carta de la colección. Medalla de oro, puesto número 1 para Urborg Scavengers. Para mí es la mejor carta. Por 3 es un 2-2, pero según entra en juego, exilia una carta de un cementerio. ¿De acuerdo? Y cuando ataca también, exilia una carta de un cementerio. O sea, que es una carta muy buena de hate contra cartas de cementerios. Pero además le pones un contador más 1-1, siempre. Independientemente de que exilie o no exilie carta, ¿vale? Si fuese una carta que exigiese exiliar para poder poner un contador más 1-1, diría alguna frase del estilo Si lo has hecho, o cuando lo hagas, le pones un contador más 1-1. Pero no, no, no. Tal como está redactado, queda claro que la carta siempre se pone un contador más 1-1, según entra en juego y según ataca. O sea, es decir, por 3, es un 3-3, literalmente. Y el primer ataque que realice ya la convierte en un 4-4. O sea, por 3 es un 4-4, prácticamente, podríamos decir. Que además tiene una habilidad muy buena, que es exiliar cartas de cementerios. Siempre hay sinergias de cementerios interesantes que quieres cortar, ¿vale? Así que se carga cementerios. Pero es que además, la parte final del texto es brutalísima. Esta criatura, si exilia de un cementerio alguna carta con alguna habilidad, que sea alguna de las que tenemos ahí escritas, la tiene automáticamente. Estamos hablando de volar, dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, pris, antimaleficio, indestructible, vínculo vital, amenaza, alcance, arrollar y vigilancia. Prácticamente todas las habilidades que encontramos en criaturas, ¿no? En criaturas habituales, en Magic, ¿no? Es decir, si yo juego de tercer turno en Urborg y te exilio tu Atraxa, vas a ganar las cuatro habilidades que tiene Atraxa, ¿vale? Creo que son cuatro, ¿no? Es que tiene Atraxa. Tiene volar, vínculo vital, tiene vigilancia, bueno, no sé qué más habilidades tiene. Pero vamos, que si exilias cualquier criatura con alguna de estas habilidades, los Urborg Scavengers van a ganar esas habilidades. Y ya de por sí, como digo, es un 4-4 la primera vez que ataca. Pues un 4-4 con volar, vínculo vital, vigilancia, no está nada mal, ¿vale? Por 3 de maná, que además exiliado cartas de cementerios. Me parece una carta que es buenísima, la mejor carta de la colección para mí. Muy, pero que muy buena y creo que va a haber muchísimo juego en muchos formatos. Tanto para exilar cartas de cementerios del rival, como para exilarte las tuyas. Tú estás deseando descartarte cartas con buenas habilidades para que Urborg Scavengers las copie también, ¿vale? Así que una carta realmente muy interesante y realmente muy efectiva. Y este ha sido mi top 10 de mejores cartas de marcha de las máquinas. Las secuelas o March of the Machine de Aftermath, como más os guste. Una colección que yo creo que no deberían volver a sacar porque no podemos seguir con este ritmo, con esta presión de cartas constante. Hace 3 semanas salió Marcha de las Máquinas con 250 nuevas cartas, más de 250. Y 3 semanas después nos sacan otras 50 cartas más. Sí, solo un solo 50, sí, pero es que no hay comunes. Todas son infrecuentes, raras o míticas. Y de hecho, más de la mitad son raras y míticas. Hay 25 raras y 10 míticas. Esto ya es inabarcable. O sea, no podemos gastar ya más dinero, más comodines, más gemas, más oro en poder conseguir todas estas cartas. Pero si esto sale bien, lo van a seguir haciendo con cada colección. Ya sabéis que este año, bueno este año, en esta colección Marcha de las Máquinas ya nos sacan la mini expansión de alquimia. No sé por qué. No sé si es porque es un fracaso y van a dejar de hacerlo, lo de alquimia, van a abandonar el formato. O si lo que ocurre es que, bueno, con esta excepción de Aftermath, han decidido no sacar alquimia, pero van a seguir sacando alquimia igual un mes después de la salida de la colección. Pero si esto lo siguen haciendo, no vamos a poder mantener el ritmo. Está bien, sí, es un soplo de aire fresco, pero mira, déjame, ya tenemos demasiados soplos de aire fresco al año, ¿vale? O sea, mandanos un poquito de paz. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!